Hola, en este tutorial te muestro cómo hacer gorros de fiesta con papel, que también pueden servir como complemento para un disfraz de payaso. Como el vídeo es muy largo y quizás no te interesa ver todo el proceso de creación del gorro, lo he dividido en dos secciones. Si lo que quieres es acceder directamente a la parte en la que muestro cómo elaborar la borla de los gorros, pincha en la imagen superior. También puede ser el punto en el que decoro el gorro si haces clic en la imagen inferior. En cualquier caso dejaré los vínculos en la descripción que hay debajo del vídeo por si tu dispositivo no te permite acceder a través de la pantalla. Para elaborar estos gorros de papel he utilizado un recorte de cartulina, un pañuelo, hilo, témperas, ceras y purpurina, unas tijeras y cola blanca. Comenzamos elaborando la borla del gorro. Para hacerla necesitas un pañuelo de papel o una servilleta. Dobla el pañuelo en forma de acordeón, haciendo pequeños pliegues, primero en un sentido y luego en otro, como ves en las imágenes. Cuando acabes obtendrás una tira similar a esta. Como consideré que la tira era demasiado grande y que el pompón resultaría enorme en relación al gorro, decidí doblarla a la mitad y cortar un pedazo de cada extremo. Una vez que obtengas una tira del tamaño deseado, redondea los extremos con ayuda de unas tijeras. Luego en la mitad de la tira corta un piquito a cada uno de los lados, dejando una franja estrecha entre ambos, como ves en el vídeo. ¡Gracias! 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 Cuando hayas hecho esto, ata un hilo en la parte central. Ahora solamente tienes que separar las capas del pañuelo y verás como poco a poco va formándose una borla. Para decorarla, primero he pintado sus bordes con tempera de color. De color rosa. Luego, con ayuda de un pincel, he esparcido pegamento también sobre los bordes, para que se adhiera a ellos la purpurina verde. No olvides que es mejor que dejes secar pintura y pegamento entre cada uno de estos pasos. En cuanto al cono de papel que servirá para hacer el gorro, lo he diseñado yo misma. Para hacerlo, dibujo un triángulo. El mío tiene 35 centímetros de base y 12 de altura, pero las medidas dependerán de cuán grande desees que sea el gorro. Una vez que tengas el triángulo, añádele una especie de semicírculo y en uno de los lados una solapa para poder pegar la figura. Para decorar este gorro, primero he dibujado corazones con una ceradura de color rosa. Después he echado pegamento en forma de círculos por toda la superficie del gorro y luego he vertido sobre ellos purpurina verde. Como ves, es muy sencillo. Ahora solo queda unir la borla al gorro. La pegaremos por la parte interior, la que no está decorada. Sitúa la borla en el vértice y deja que el hilo cuelga hacia abajo. Luego echa pegamento sobre el hilo más próximo al pompón. Para que se sujete mejor, puedes pegar una tirita de papel en forma triangular sobre el hilo en el vértice. Una vez que hayas pegado la borla, corta el hilo en el vértice. Ahora pegaremos la figura para formar el gorro. Cubre con pegamento la solapa y únela con el otro lado de la figura. Hazlo con cuidado. A mí me ha resultado más sencillo pegarlo desde el vértice a la base. ¡Gracias! 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 Una vez que tengas pegado el gorro, si deseas asegurar mejor la borla, echa pegamento en el vértice y fíjala con cuidado. Solo nos queda añadir una gomita para que el gorro se sujete mejor a la cabeza. El tamaño de la goma dependerá de quien vaya a usar el gorro. Dobla con cuidado el gorro a la mitad y taladra el papel con un perforador. Así obtendrás dos agujeros. Introduce los dos extremos de la goma por cada uno de ellos y haz un nudo. Luego corta la goma al sobrante. En el vídeo puedes ver el gorro finalizado y otro ejemplo a su derecha. Como ves, este lo he decorado con rayas blancas y doradas y para hacer la borla he utilizado el mismo procedimiento. Espero que te haya gustado el tutorial y que te sea útil para que elabores tus propios gorros de papel. Si lo haces, me gustaría mucho que me enviaras una foto para ver el resultado. Puedes hacerlo a través de mi dirección de correo que encontrarás en la descripción del vídeo. Allí también te dejo un vínculo hacia otros tutoriales de diseño de artículos de fiesta y disfraces. No olvides suscribirte al canal y regalarme un pulgar arriba si te ha gustado este vídeo. Nos vemos en el siguiente tutorial. Hasta luego.